Hola queridos amigos del cuadro, aquí me encuentro con Marlene Favela en el lanzamiento de la nueva línea de cosméticos MF Empire Sí, la marca se llama Marlene Favela y la compañía es MF Empire, que son las siglas de mi nombre Ok, ¿nos puedes contar más sobre esta nueva línea que lanzaste? ¿Qué te inspiraste? Pues mira, es un proyecto bien bonito porque es un proyecto que nace a partir de un sueño de hace muchos años atrás y el poderle dar tanto trabajo a tantas personas me emocionaba muchísimo y además hacer algo que empoderara a la mujer de una manera muy positiva a través de su belleza entonces pensamos en la boca, que es lo más sensual de una mujer, sus labios, ¿no? ¿Cómo los vestimos? ¿Qué colores los vestimos? Y pensamos mucho en los colores para las latinas, sobre todo para las mexicanas y este es el comienzo de MF Empire porque a partir de aquí pues viene toda la línea de cosméticos Ok, y cuéntanos ahorita sobre tu papel que estás interpretando en La Desalmada, cuéntanos un poco Sí, Leticia Lagos, bueno es un personaje súper bonito de una mujer empoderada no se la pierdan cada noche, no quiero descubrir mucho la historia pero es un personaje que la gente ha acogido con mucho cariño cosa que se les agradezca Ok, y por último, dinos cuál es tu secreto para verte así de espectacular ¡Ay! Ser feliz Los productos los pueden conseguir a través de mi tienda online, es www.marlenefavela.com Bueno, muchas gracias Por último, nos mandas un saludo para el cuadro Claro que sí, un beso con mucho cariño a mis amigos del cuadro, su amiga Marlene Favela Gracias Marlene 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 Gracias Marlene